A ver como baila Mercedes La panza mi amor divina Hoy viene un aplauso para Mercedes A ver un poquito mas de baile que me gusto Bueno, gran cantante y gran bailarín Y sigue bailando Sí, en la nana feudal ¿Cómo te llamás vos me dijiste? Mercedes de Virginia González Mercedes de Virginia González Va a bailar Celia Cruz, sí ¿Cuántos añitos tenés mi amor? Tres ¿Tenés hermanitos? No, ¿te gustaría tener hermanitos? Bueno, muy bien ¿Me dijeron que sabés toda una publicidad que hay en televisión? Sí A ver cómo sería la publicidad A ver si la recordamos, la publicidad A ver, a ver ¿Esa es la publicidad? Sí ¿Y cómo habla? ¿Es una nena que habla? ¿Cómo es? Del viento De verdad Ah, esa, muy bien Bueno, bárbara la publicidad Bueno, va a cantar ¿Qué vas a cantar y bailar? Un tema de Celia Cruz ¿Cómo se llama? ¿El de Buenos Vecinos? A ver, silencio Va a cantar La Vida es un Carnaval Silencio, por favor ¿Dónde vivís vos? En Claypole ¿En Claypole? ¡A Larry! ¡Al colegio de Larry! ¡Al colegio de Larry! Un saludo ¿A dónde? ¿A quién? A Sacomú No, está bien Está bien, no le había entendido ¿Eh? 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 ¿A Claypole? Va a bailar el tema de Celia Cruz Correte un poquito Mirá, mirá el rubio Muy bien Correte un poquito Mirá, se llama esto este fachero Un minuto, por favor ¿Cómo que hace un costadito? Bueno Va a bailar Correte un poquito Jonathan Jonathan se llama Correte un poquito mi amor Jonathan Uy, vinieron con todas las pilas Bueno Va a bailar Silencio, por favor Mercedes González va a bailar La vida es un carnaval Y la va a cantar Guarda el hilo Va Hola, soy Arturo Bueno, vamos Hola, soy Arturo Y va a bailar Va Vamos, palma arriba ¡Palma! ¡Que grande, que grande, que grande! ¡Bravo! ¡Muy bien!